2. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto Real a una mujer como presunta autora de un delito de hurto. La detenida trabajaba en un domicilio como empleada del hogar de una mujer mayor a la que cuidaba, de donde sustrajo joyas valoradas en 9.000 euros. La investigación realizada ha permitido recuperar dos lotes de joyas valoradas en 655 euros. La presunta autora de los hechos se aprovechó de la confianza de más de 20 años de trabajo para supuestamente sustraer las joyas. La víctima denunció los robos ante la Policía Nacional y, fruto de las gestiones realizadas, los investigadores realizaron la búsqueda de ventas en establecimientos de compro oro de Puerto Real y poblaciones cercanas, localizando varias ventas de joyas realizadas por la investigada. La presunta autora ha pasado a disposición judicial.